Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y nos encontramos con el episodio número 8 de nuestra serie de Ashen, de Eishen, y la verdad que el juego me cagó de arriba de un puente básicamente porque en el episodio anterior nosotros hemos dejado la partida y hemos guardado partida ya dentro de la zona de la mazmorra en donde nos iríamos a enfrentar al jefe, a Miren, que es lo que tenemos que ir a hacer ahora mismo, pero básicamente cuando abro el juego se ve que no se puede guardar en cualquier sitio porque de hecho nosotros habíamos derrotado a todos los enemigos de la zona, llegamos a la mazmorra y tal y lo dejamos ahí, pero evidentemente el guardado automático no es en cualquier punto sino que tiene que ser indefectiblemente en una de las piedras espirituales. Entonces la verdad que, a ver, por un lado mejor porque tenemos casi 6500 de escoria, que es bastante, podríamos ir ahora mismo a gastarlos en el descanso del vagabundo, pero por otra parte la verdad que es una cagada que no se puede guardar en cualquier punto, eso es algo que lo acabo de aprender ahora mismo por las malas. Así que nada, quería empezar acá como para que vieran que básicamente sucedió esto. Entonces lo que voy a hacer a continuación va a ser lo siguiente, voy a irme directamente hacia el descanso del vagabundo, voy a gastar esta escoria en cosas que me resulten de utilidad para lo que va a venir ahora, que es enfrentar un jefe, y nos vamos a encontrar ya directamente dentro de la mazmorra. Voy a ver si puedo hacer un speedrun directamente y pasar ahí a todos estos, porque son un montón y la verdad que no vale la pena ponerse ahí a gastar curaciones y cosas. Así que voy a hacer eso y nos estaremos encontrando ya dentro de la mazmorra, así que nos vemos ahí. Bien, sigamos. Igual, nada, o sea, ya con esos tipos me sacaron un montón de vida, tuve que utilizar tres curaciones. O sea, el juego igual plantea un desafío, o sea, hice el speedrun, todo bien, en esta zona, pero igual los tipos que te encontrás acá, y más si empezás un poquito frío, peor. Esta es la zona para, sí, calabacino, calabacino carmesino, perfecto. Acá recuperamos. Y además hay que tener en cuenta lo siguiente, yo juego para grabar, o sea, pero obviamente no juego nada fuera de cámara, ¿sí? O sea, tendría que tener otra partida con otro usuario para ir jugando fuera de cámara, pero la realidad es que no. Y obviamente si yo jugara con mi usuario fuera de cámara, todo eso se va grabando y las cosas que pasan son... O sea, no hay vuelta atrás, son irreversibles. Entonces la realidad es que no juego fuera de cámara. Entonces también, a veces me cuesta un poco empezar, o sea, como que me cuesta arrancar. A ver, vamos, Jokel, que no quiere ir solo. A ver, esta zona, yo recordaba que había un tipo acá, de esos gigantes. Pero, ah, ah, es que está ahí, claro. Uf. Uh, y está muy oscuro, eh. O sea, acá abajo ya, por lo pronto, por lo pronto lo que tenemos es un gigantón de esos y algunos espectros. Entonces lo que voy a hacer es, en principio, voy a tratar de ver si puedo reventar alguno de estos. Bueno, evidentemente no se puede. Esto es algo que pasa mucho en el juego, ¿no? Es como muy difícil, eh, ir de uno en uno. Bien, 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 bien. Al más poderoso, a priori, ya lo derrotamos. Tenemos a esos dos de ahí arriba, que igual no hay que menospreciarlos, son, son poderosos. Voy a ir acá, alumbrando, porque realmente no se ve nada. Al hijo de Scoria, bueno, muy bien. Lo importante es, eh, principalmente cuidar nuestra vida, claramente, ¿sí? Pero también cuidar la de Jokel, ¿sí? Porque Jokel solamente puede morir una vez, ¿ok? Por acá. Ah, sí, ¿puedo pedir ayuda? A ver. Bueno, pero está peleando con alguien más. Él solo, mientras le baja la vida. No, Jokel, la verdad que sos bastante pelotudo. Porque te mandás solo, amigo. Sos demasiado... Ay, yo quería pedir la ayuda para subir por ahí arriba, pero bueno. Como para emboscar a los enemigos, o intentar otra cosa, pero bueno. Jokel es, eso, esa sí es un kamikaze. Mujo del sabio, esto nos va a servir para ascender las armas, ¿sí? Un nivel más, porque nos pide 9000 de Scoria, y además, un mugito del sabio. Acá arriba tenemos un ser de estos no muertos. Opa. A ver. Lo que estoy notando de esta armadura... Uy, hay otro más. Como negativo, ¿sí? Es que realmente se demora muchísimo en recuperar la estamina, pero mucho. Hay que estar muy atento a la gestión de la estamina con esta armadura que es, bueno, tirando armadura pesada. ¡Hijo de puta! ¿Qué fue ese ataque sorpresa? O sea, está muy bien. Evidentemente, si tuviéramos una armadura de las otras, esos harapos que llevábamos antes, claramente, de dos golpes, nos tienen fritos. O sea, que nos viene bastante bien, pero... Vamos a usar un calabacino. O una mierda de estas, un zapote. Pero claro, obviamente que la estamina sufre muchísimo. Esta zona me vas a acordar un poco, en cierta medida, al DLC de Dark Souls 2. Creo que es la corona del Rey Hundido. Me vas a acordar bastante, bastante el diseño de la zona. Mucho. Quiero pedirle disculpas por la tos. Todavía es algo que no se me va. Así que va a haber momentos en los que voy a estar ahí sufriendo. Con mi malestar. Así que les pido disculpas. Sepan comprender. Mierda. Es que meten mucho estos tipos, eh. Y por eso compré las mierditas estas. Porque prefiero mil veces gastar de estas como... No sé, es como especie de gemas de vida. Y guardar los calabacinos para el jefe, sí. O sea, prefiero gastar los otros... Opa, acá tenemos un camino alternativo. Prefiero mil veces gastar los otros objetos curativos y no los calabacinos. Restos silenciados. Al hijo grande de escoria. Uy, súper. Este creo que es la primera vez que lo encontramos, eh. Y por ahí... No. Lo que no me di cuenta es de ponerme la habilidad... Que me daba, creo que un 25 o un 30% más de posibilidad de aturdimiento si llevaba farol. Pero bueno. Evidentemente eso es útil porque por lo que estoy viendo... Las mazmorras de los jefes suelen ser bastante oscuras. A ver. A ver, antes de que te vayas a mandarte alguna cagada, Joker. Vení, ayúdame un momentito acá. Vamos a ver qué hay ahí arriba. A ver. Ok, regalitos. Mujo del sabio. Bueno. Y de momento, a pesar de que... Siendo sinceros, no exploré 100% la zona de susurros. Creo, creo que vamos con la mejor armadura que podríamos tener de momento. Al menos en cuanto a defensa. Sí. No, vamos con esta. Es que acá no me gusta una mierda pelear acá. No me gusta para nada. Pero bueno, vamos. No tenemos mucha opción. Ahí viene. Vamos a atraerlo. Vamos a atraerlo a una zona que nos convenga un poquito más. A ver si se cae. No, que se va a caer. Ah, pero ya lo tenemos, ya lo tenemos. Eso, 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 eso. Bien, 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 bien. Vamos bien. Vamos de nuevo a ponernos el... El farol. Es que esta zona, claro, eh... Te descuidas, esquivas, o te mete un golpe muy fuerte y te manda a la remierda y cagaste. Uy, ahí hay un objetito. Pero ni puta idea cómo llegar. Ah, qué cagada. Y no vi un camino que me lleve por esa zona, pero bueno. Sigamos. Evidentemente me voy a dejar cosas, ¿sí? Joder, puta, cómo meten. De verdad, eh. Y decir que, bueno, dentro de todo yo los mato de un solo golpe. Pero no podés ir con la mitad de la vida porque te meten un golpe y te hacen mierda, cagaste. O sea, no te podés dar ese lujo. A ver. Ah, esto es importante. Una pluma de Ashen. Me da dos de vigor, bueno. Y si nos tiramos acá podríamos emboscarlo a este, me parece, ¿no? No, no, nos caemos, nos caemos. Pero ya sabemos que está ese ser ahí. A ver, sigamos. Por acá no hay nada, ¿cierto? No. A ver, tenemos para bajar por acá. Está muy oscuro, de verdad. O sea, espero que se vea bien cuando suba el video. Ah, o si bajamos por acá nos enfrentamos al granulón de allá. A ver, vamos primero por acá. A ver si encontramos algún secretito, alguna cosa que nos pueda ser de utilidad. Y como verán, con la tontería y de la nada tenemos 5000 de escoria. O sea... Empezamos la mazmorra creo que con 800 o algo así. O sea que evidentemente esta zona está bastante bien, ¿no? Como para... Mierda. No, 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 no. ¡No! Mierda. A ver, yo busqué él, por favor. Bien, bien, salvame. ¡Salvame! Uf, qué hijo de puta. No me esperaba eso, ¿eh? No me esperaba esos bichos de mierda. Uf. Y decía que Joker estaba inmovilizado. Decía Joker está inmovilizado y necesita tu ayuda. ¡Ey, no tengo el farol! ¿Qué pasó? Ah, lo tiré sin querer. Ahí está. Uf. Bueno, hay que estar más atentos, ¿eh? A esas sombras porque además... Es como que... No existe la distancia con esos bichos. Es como que directamente van a por vos ahí, te atacan y... Sin importar la distancia. Hay que tener mucho cuidado. ¡Ahí hay otro, hijo de puta! Son dos. Son dos y hay un regalito. No, no son dos, son tres. Uf. Mierda, ¿qué hago? ¿Me la juego? A ver qué hay por acá. ¿Y allá? Allá hay otros dos más. Uy, Dios. A ver, bueno. Pará. El camino más viable de momento... Ya sabemos que están estas mierdas acá. A ver, vamos a por el otro lado a ver qué hay. Porque veo que se bifurca mucho, entonces... Vamos a ver qué hay acá. Acá creo que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Que es el grandulón este. Y no hay nada más. Es solo este. Yo te defiendo. Listo, listo, listo. Me la jugué ahí. Pero bueno. A ver qué nos da. Al hijo pequeño de Escoria o no. Bueno. Sigamos por este camino un poquito más. Vamos a alumbrar. La mazmorra pinta heavy, ¿eh? A ver. Bueno, acá seguimos con estos tipos. Estos no muertos, ¿sí? Tenemos uno... Apá, 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 apá. Cuidado, cuidado acá. Cuidado acá porque tenemos al gigante Pero también tenemos a los otros que están ahí Entonces a ver que Que podríamos hacer Atraer al gigante tal vez A ver Vamos a hacer eso Ahí Le bajamos un poquito la vida Y que venga a luchar Es duro eh Es muy muy duro Bien 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 Hay que avanzar así Muy 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 de a poquito porque Porque nos hacen mierda Nos revientan Y esto los matamos de un golpe Todo bien parece que son fáciles Pero lo cierto es que meten muchísimo De momento creo que fue positivo El haber invertido en curaciones Porque de momento estoy Ahorrándome de utilizar los calabacines Los calabacinos Como se llamen A ver Tenemos un camino alternativo Recordemos todavía Y esta agua Bien Tenemos dos más ahí Dale Jokel Dale Davos dale Es que Jokel tiene un arma de mierda Yo los mato de un solo golpe Y él necesita tres Hacha podrida Hacha forjada En la no muerte A ver que nos dice Bueno Es peor que la porra que tenemos Lo que pasa que nuestra porra Claramente está Mejorada Si Sin embargo nuestra porra Hace 146 de daño Y esta Este hacha Sin mejorar Hace 85 Entonces A priori A la larga puede ser mejor Si de hecho Tiene capacidad de aturdimiento Y hace Me parece que hace más daño Cuando Con golpe fuerte Ah no 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 Perdón Perdón Esto es para el arma A dos manos Esta hacha es a dos manos Si Es a dos manos Tiene probabilidad de aturdimiento Y probabilidad de impacto crítico Aunque parezca desgastada Esta hacha Se ha fortalecido Por obra del hongo De la privación Puede que el hongo De la privación Se haya olvidado De la muerte Pero sabe recordársela A los demás Bueno Otra opción más De arma a dos manos No está mal Pero bueno Habría que ver El moveset Que tiene también A ver Sigamos por acá Que es lo más factible Tenemos mucha Mucho de escoria Entonces Mejor sigamos por acá Y no nos Ojo Que tenemos un gigante Tenemos al ejército De no muertos Ese No Joker La concha Bien de tu madre Ay Yo como un Gil Necesito Necesito La grandota Joker Está en la mierda No quiero que muera A ver Vamos 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 que ya te maté Eso 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 Bueno Joker No murió Necesito que se cure Pero ya A ver Vamos con el Para alumbrar Para ver Un poquito mejor Necesito que Joker Se cure Pero ya ¿A dónde vas? No es un pelotudo ¿A dónde mierda va? ¿A dónde fue? Uy Dios Me viene Vení Vení Se está escuchando Como un ruido Súper extraño No sé qué es Sinceramente No sé qué es Yo no sé Si es como una especie De canto malvado Que Que Buffa a los enemigos Hay que tener Muchísimo cuidado Viene Viene el grandote A ver Antes de que venga El grandote Vamos a rellenarnos El calabacino Carmesí Joker Por favor Vamos 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 Eso Rápido Eso Bien 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 Rellenate Y curate Ah Se rellena la mitad De la vida No se la rellena toda Bueno No importa Ahí Matamos a este Ser A ver Por esta zona No había nada ¿Cierto? Perdón Es que estoy Estoy como Un poco con el culo En las manos Porque Porque estoy notando ¿Será por allá Que hay que ir? Allá hay otro Hay otro Coso para recuperar Calabacinos Estoy notando Que está Difícil Está muy complicado Y tengo mucho Descoria No quiero morir No vamos mal Pero bueno Este recuperó la vida Porque sí Hay un grandote Cuidado Bien Bien Eso A ver Esto Yo no sé si esto Es algo que A ver Ay Ay No 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 Vuelve a aparecer ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué vuelve a aparecer? No No Sigamos Sigamos Porque si vuelve a aparecer Qué raro Qué raro Qué raro que fue eso Como que volvió a aparecer El enemigo No entiendo Mierda Cómo estamos Mierda Ahí viene Uy Bueno no son difíciles Pero Pero hay que estar atentos Hay que estar atentos Porque te agarran Y te sacan Muchísima vida A ver A ver Que no quiero No quiero ninguna emboscada No quiero ninguna mierda rara Estamos Yo sé que estamos Investigando Como muy Muy así A la que te criaste ¿Sí? O sea No estamos investigando A fondo la zona Pero por Por lo que están viendo Es una zona Complicada Muy laberíntica Así con enemigos Muy tocapelotas Entonces hay que ir Muy de a poco Y prefiero hacerlo Safe ¿Sí? Porque la verdad Que tener que volver A hacer todo esto Si muero Es para cortarse Las bolas La verdad Es una zona difícil Y no veo atajos Ni nada por el estilo ¿Sí? Más bien Todo lo contrario Tenemos a este Vamos a ponernos La A dos manos No lo podemos Emboscar Pero este me parece Que es de los Es de los más débiles ¿Sí? No es de los gigantes Mujo del sabio Bien Bueno Me gustaría Ahí ya tenemos Un enemigo Que creo que No hemos enfrentado Antes O sea Que no conocemos Su moveset Y lo tenemos En ese desfiladero Tenemos otros Cuantos Por ahí Esto no me gusta Nada La verdad No me gusta Nada A ver Vamos Allá Tenemos uno Sí Estos enemigos Creo que no Los hemos enfrentado Ahí tenemos Para recuperar Calabacinos Esta zona No me gusta Nada Tenemos enemigos Por todos lados A ver el mapa No Es que no nos marca El punto exacto O sea Uy Dios Es que yo no sé Si ir directo A enfrentarme Con ese ser En esa plataforma Si huir Y tratar de De momento No vienen Mierda A ver Si tuviera que huir Hacia donde voy Hacia ahí abajo A ver Es que No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Porque están acá parados Lo peor que puede pasar Me parece Es que vengan Todos juntos Si vienen todos juntos No me queda otra opción Más que huir A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a probar A ver si A una puta vez Se puede atraer De uno en uno A ver Creo que sí Creo que sí A ver Vamos a atraerlo A ver si viene No se queda Se queda Y es que lo que me da miedo Es que Jokel Está ahí Súper bugueado Y no se mueve Dios A ver Vamos a ir Safe Vamos a ir con escudo Ok A ver Esto es como Una especie Del mago Que ya derrotamos En una oportunidad Mierda Que me mata Mierda Ay mierda Desmarcalo Desmarcalo Hay más esbirros Ah ok Mierda Uy mierda Esto Esto es complicado Esto es complicado Y quiero derrotarlos A todos Porque yo no sé Si en algún punto Me van a atacar Todos juntos Ese es el problema Ese es el gran problema Y tengo a esa hija De puta ya A ver Es que además Llaman esbirros Eso es lo Lo complejo Me parece que A la que hay que derrotar O al que hay que derrotar Es al que está ya Al fondo de todo Pero a estos También Ahí viene La puta madre No A ver Vamos a la plataforma Esta Vamos a la plataforma Vení 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 Chokel No Le erré El primer golpe Mierda La estamina Joder Ese ataque Bien 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 Qué tensión Perdón Pero esto Tengo que hacerlo así A ver Ahí tengo para recuperar Pero es que todavía No quiero hacerlo Por lo menos Al que estaba de frente Ya lo derrotamos Nos quedan esos tres También puedo pasar corriendo Aunque ahí hay un regalito Pero Ese nos viene a atacar Pero los de los costados No Bien Bien Bueno Yo voy a pasar corriendo No nos atacan Esto es rarísimo Esto es muy raro O sea Hay regalitos y todo Pero Ah Ah no 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 Pero bueno Ya que no nos atacan Lo que voy a hacer es Voy a volver a pasar Y voy a recuperar calabacines Esto es muy extraño O sea Si yo no los ataco Ellos no me atacan No No lo entiendo Realmente Ah Ahí se ve el esbirro Que sube después Hijo de puta O sea Debe ser para Para los regalitos Básicamente Pero la realidad Es que me voy a demorar mucho Derrotando a uno Por uno Y yo no sé Si los regalitos Van a valer la pena Así que Nada Vamos a seguir avanzando Tenemos Casi 12.000 De Scoria Si es mucho Quisiera Encontrar un atajo Porque De verdad Que esto Se está complicando Ya demasiado Hemos avanzado mucho Y Si llegamos a morir Tenemos que volver a hacer Todo de nuevo Mierda Vale Ahí viene otro Estos bichos Y allá tenemos Uno de los magos Esos Vamos a curarnos Con la Z Y vamos con el arma Dos manos Que es la mejor opción Siempre El tema es que Enfrentar a ese tipo En el desfiladero Ese No es la mejor opción Pero ni por asón Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos a llevarlo a terreno Que nos sirva a nosotros A ver Está que vengo Que voy Que Que bueno Bueno A ver Jokel ahí Que puede hacer Cuidado con ese ataque Ahí lo remato Listo Bien Vamos Dios Creo que voy a ir De momento Con el arma Dos manos Por más que se vea Un poquito más oscuro Porque ciertamente ¿Qué pasa? Estoy escuchando Ah Unos hijos de puta Ahí vienen subiendo No, no, no Sigamos 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 Oh, Dios Voy a tener que poner Otra vez Esto Cuando se ve Un carajo Mierda Ahí está ¿Hay otro más? No Dios A ver Sigamos 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 Yo ya no sé Ni por dónde Mierda Tengo que ir Miren 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 ese hijo de puta Ahí A ver si lo puedo Lo puedo tirar a la mierda Con una lanza Eso Bien A ver Son Son muy pesados Estos De verdad Son Son muy pesados No sé por dónde No sé por dónde Mierda ir Ahora Porque tengo Dos caminos A ver Tenemos este De acá Que me imagino Que este Nos llevará Algún regalito A ver Uy dios Tenemos esos espectros Ahí A ver Es una mazmorra Larga Esta A ver Y acá tengo que saltar En serio No me jodas Tengo Es que Uy No sé qué hacer Acá O sea Tiene Tiene pinta De que se puede saltar Pero No sé qué hacer A ver Vamos por la otra zona Por acá se podrá subir Tal vez Pidiendo ayuda Sí A ver Vamos por acá Por la zona Safe Va a ser un episodio Largo este Uff A ver No, no hay Zona safe Ni mierda Es que Es que hay que saltar Es que es muy grande El lugar donde Hay que saltar Es muy No encuentro otro Mierda ¿Qué hace este ser acá? Bueno Menos mal que nos siguió A ver Esperá Vamos a curarnos A ver Si vamos por acá Tenemos al que está allá Ahí bajó Cuidado Mierda No Se cayó Mierda Se cayó Junkle Mierda Se cayó Junkle Y ahora estoy solo Mierda ¿Por acá se puede ir? No No lo parece Al menos Mierda Acá hay que ir A atacar No queda otra Uff A lo loco Ahí a lo loco Sin ver Es que Tengo que atacar Antes de que ella me agarre O sea No tengo otra opción Y ahora mismo Estoy solo La puta madre Es que ahora Estoy en la Mierda No 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 voy a ir por ahí A ver Dios Por donde Mierda Tengo que ir Wow Que difícil Que está esta zona A ver Allá tenemos Un grandote Es que estoy solo Tengo curaciones Y cosas Pero Estoy super En la mierda Voy a morir Estaba escuchando Ruidos raros Esta hija de puta ¿Dónde está? Allá hay otro De los grandes A ver Vamos por acá No hay ninguna sorpresa Pareciera que es solo ese Que igual es bastante Ahí viene ¿Viene? ¿Venís o no venís? ¿Venís o no venís? O sea Quisiera enfrentarlo Y no que me agarre Por la espalda O está pensado Para que sea una emboscada Evidentemente Porque no No ataca Que raro Vino Jokel Casi me muero Casi me muero De verlo A ver Bicharracos Uy guarda Que me matan Vale Vale A ver Jokel Deja de pegar Golpes al aire La puta madre A ver Alumbremos Alumbremos el camino Realmente Ya ni sé Ni dónde estoy Es como El recorrido Que estoy haciendo Es pura intuición La verdad No sé ni por dónde Mierda hay que ir No sé si estoy yendo Por el camino correcto ¡Ay! Sí, sí Una piedra espiritual Una piedra espiritual A ver si podemos llegar A ver Mierda Más de esos bichos Con cuidado Bien Bien, bien, bien Meten muchísimo A ver Si vamos por acá Pareciera que no hay No hay sorpresas No hay cosas raras A ver ¿Por dónde sería el camino Para Llegar a la piedra espiritual? Está ahí abajo Yo creo que Por la escalera Por la escalera Si voy por la escalera Ahora vamos por Vamos por la escalera A ver Vamos Vamos Despacito Tenemos curaciones Estamos bien Dentro de todo Estamos recorriendo El camino correcto Y llegamos Uy Dios Ritual de piedra Activado Wow Esta mazmorra Fue realmente Muy Pero muy larga Muy difícil Vamos a dejar Este episodio Por acá La hemos recorrido Yo pienso que Lo que sigue Es ir a por el jefe Entonces Como no lo sé Y no quiero tampoco Que sea un video Súper largo Porque la realidad Es que no hay tanto Para editar Tampoco Fue como un recorrido Bastante fluido Quiero dejarlo así No editar demasiado Y que Que no sea un episodio Sumamente largo Así que Lo dejamos por acá Espero que lo hayan disfrutado Y nos estaremos viendo Con más contenido En el siguiente episodio Como siempre les digo Si querés apoyar el canal Por favor Suscribite Tocá la campanita Que eso me ayuda muchísimo Si no te querés suscribir O lo que sea Por lo menos Valora el video Ponle like O dislike O dejame un comentario Decime Muy buen video No sé Jugaste como el culo Lo que sea Todo eso Me sirve muchísimo Así que Gracias a todos Por estar ahí Y nos estaremos viendo Con muchísimo más contenido Aquí en el canal Hasta otra Chau